Decretamos alerta roja hospitalaria. Vamos a volver a repetir el esquema 4-3 a partir del jueves a la medianoche y hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana nos vamos a volver a quedar tres días en cuarentena general. Vamos a seguir con pico y cédula todos los días hasta el próximo lunes 19 de abril, tal cual lo determinó el Gobierno Nacional. El domingo, aunque vamos a estar en cuarentena general, vamos a tener abierta la ciclovía y los parques. Pueden salir por lo menos una hora al aire libre, aplican las mismas normas de siempre, las mismas que aplicaron el fin de semana pasado. Insistirle a todo el sector público que esté ubicado en Bogotá que tengamos por lo menos al 70% de nuestros equipos en trabajo virtual. A las universidades de Bogotá les vamos a rogar encarecidamente que estén estudiando y operando virtualmente hasta el 30 de abril. A todo nuestro personal de salud, pues nuestra gratitud infinita como siempre.